Hemos venido desde el Ministerio de Igualdad para poder visitar las obras de este centro de crisis 24 horas que se va a construir aquí en Pamplona. Además, lo queremos hacer porque este va a ser el primer centro de crisis 24 horas que se va a abrir en España con los fondos europeos y este plan España te protege contra la violencia machista. Por tanto, queríamos estar aquí hoy para darle nuestro apoyo al Gobierno de Navarra, para darles la enhorabuena, para conocer el proyecto de primera mano y también para poder seguir empujando la apertura de estos centros de crisis que son unas de las mejores noticias que pueden tener las mujeres que sean víctimas de violencia sexual en nuestro país. Se va a habilitar un centro 24 horas todos los días del año para que las mujeres que son víctimas de violencia sexual o hayan sido en su pasado, su entorno, puedan ser atendidas pero también para que haya una prevención, capacitación, sensibilización de toda la ciudadanía. Tenemos que sumar todas las mujeres y de toda la ciudadanía en general de la comunidad foral y estar alineadas con el resto de la estrategia estatal en materia de violencia.